¿Todo bien? Todo bien, bueno. ¿Con qué seguimos? ¿Te escuchamos recién con Tommy? Con los teléfonos. Muchas veces nos quejamos de que el teléfono empieza a andar más lento y demás. Entonces vamos a dar cuatro tips para que tu teléfono móvil siempre ande con la velocidad con la que vos deseas que funcione. Entonces, lo primero que tenés que tener en cuenta es que todo aquello que podés guardar en otro lugar, lo podés borrar en el teléfono. Entonces, aquellas fotos, videos, canciones que descarguen... Claro, todas las conversaciones esas de WhatsApp, que son externas, que no terminan nunca, SMS, borralas, pasalas a otro lugar si tienen mucho valor para vos y listo, y vas liberando la memoria del teléfono. Otra de las cosas que tenés que hacer también, todas aquellas, muchas veces descargamos aplicaciones que después no las terminamos usando mucho. Entonces, todo eso que no usás, también eliminalo. Siempre ten en cuenta que en tu teléfono van a venir muchas aplicaciones que son propietarias. Entonces, las que sean del sistema operativo, la del Android o el iOS o el Windows Phone, esas no, porque eso sí tiene que ver con el buen rendimiento del teléfono. Pero todas estas otras que te descargas, también tenés que borrarlas. No solo te consume memoria, sino batería. Batería, las dos cosas. Y cada vez que uses una aplicación, cerrala, cerrala, porque muchas veces quedan abiertas y entonces la mejor manera es que las cierres así justamente aprovechas la batería y la memoria. Y lo que te conviene hacer de vez en cuando, una vez al mes, ponele, borrar la memoria caché de cada una de las aplicaciones. ¿Dónde está esto? Entrás a la parte de las aplicaciones en tu teléfono, entrás a la aplicación y ahí hay una parte que dice borrar datos o borrar caché. Esa parte es la que le borrás y es como que también el teléfono empieza a tener menos memoria utilizada y empieza a... Yo siempre lo tengo en más de 90. Y está lento y... Claro. Pero es que no sé bien cómo borrarlo. Bueno, si tenés que borrar la memoria caché. ¿Dónde está la memoria? Entrás en la parte de aplicaciones, en la configuración del teléfono vas a la parte de aplicaciones. En aplicaciones vas entrando a cada una de las aplicaciones. ¿Y ahí? Dentro de cada una de ellas hay una parte que dice borrar datos o borrar caché. Ahí vas a borrar las dos cosas. No estaré borrando. La memoria, todos los datos que estuvieron transitando por ahí y que... Pero ahí borras cosas que tal vez no querés borrar. No, no, no. No, son los... A ver, cuando vos estuviste jugando un jueguito, ponele... Te quedan registrados. Te quedan esos datos registrados. Ah, cuando paseaste por... El récord. El récord. No, el récord queda. El récord queda. El récord queda. Pero las otras cosas que estuviste utilizando no las borras y eso. Y si no, Tato, como en la vida misma, si todo falla... Reiniciar. Reiniciar. Si todo falla... Al final siempre se termina pegándole un golpe al televisor. Todo se termina pegando así. Todo pasa por ahí. Porque así como apagamos la computadora, viste que se colgó, ¿no, mamá? Bueno, con el teléfono es lo mismo. Porque el teléfono... Eso no es un teléfono, es una pequeña computadora en la que hacemos de todo. Entonces también reiniciarlo. Si todo falla, reiniciar. Tomi, venite entrando para el final. Después quiero que la próxima podamos hablar acerca de cuál es el negocio de WhatsApp de ahora también darte llamadas gratuitas. Si esto va a durar, se va a cortar. Sí, yo ya lo probé. Ya me llamaron ayer y yo llamé. Tienes un poquito de delay. ¿Qué pasa? Ah, por acá no. ¿Por dónde era? Ah, por acá. No sé, por acá. Sí, por dónde quiere. Sí, tanto caché y no me estará cachando. André Cataluña, no, no, no. Ay, me está cachando. Bueno, ¿para qué vine? No sé, si no saben vos. ¡Horís! ¿De qué vas a hablar? Vamos a hablar de Suárez. Claro, porque Suárez fue distinguido por la legislatura porteña como ciudadano destacado de la cultura. También. Sí, también. Se acuerdan que Susana lo va a hacer próximamente. Marcelo Tineri lo fue el año pasado, pero ahí vemos las imágenes del día de ayer. Suárez fue distinguido, lo tenemos a Mauricio y a Macri y a Ritondo. ¿Cuál es el motivo de estos premios, no? ¿Cuál? Que vaya a Macri y saque la foto con Suárez. No es destacarlo a Suárez. Claro. Bueno, pero el chueco igual es parte de nuestra cultura. ¿Por qué no, Tato? No sea tan así. Es parte de nuestra cultura nacional. ¿Vos mirá a Pelito? Pelito. Obvio. Sí, cómo no. ¿Qué es Pelito? Pelito. Crecimos con Pelito. Oh, mi Dios. Pero bueno, ahí tenemos al chueco Suárez. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Algo más, claro. Ariel D1, porque Ariel D1, ¿saben? ¿Se acuerdan de quién es el productor de Estravaganza? ¿Se acuerdan? Bueno, es el sex symbol, parece, del momento. ¿Por qué? Porque después se separó... Te explicamos a Cato quién era. Ahí está. Yo no sé quién era. El productor de Estravaganza, con Flavio Mendoza. Se le rompió el auto. Bueno, estos son... ¿Quién le pide plata? Bueno, a ver. Él salió en las revistas la semana pasada porque estuvo junto a Magali Mora. ¿Se acuerdan? En un hotel. Parece que le pidió mil mangos para pagar justamente el hotel y ahora... Para, para, ¿querés que hagamos terapia de nuevo? ¿A quién? Ay, sí, fue horrible. Por suerte es como que no se supo que era yo porque mi voz no se dan... Estaba tapado, así que no saben que era yo. No saben quién era. No, no saben quién era. Pero bueno, parece que Magali Mora le prestó Ariel D1 mil pesos para pagar la noche en el hotel. Y ahora se le está pidiendo de vuelta a Magali Mora los mil pesos porque parece que su madre chocó el auto y necesita pagar los arreglos. Y ahí tenemos Colchard. ¿Le prestó mil pesos para pagar el hotel? Claro, nos estuvieron juntos. ¿Y cómo es que nos enteramos de todo esto? Gracias a los mensajes que los generosos mediáticos nos hacen llegar a nuestra producción de Banda 3.0. Y ahí tenemos la exclusiva. ¿A quién le manda a...? A Noelia. No, ¿quién le manda en este caso al que te datea vos? No, a mí me datea internet, que es lo mejor. Un poquito de torta. No, a internet ¿quién lo datea? No, a ver, no. Lo subieron a las redes sociales, lo subió Magali Mora a Twitter justamente para que se compruebe que ella le está reclamando los mil pesos a Ariel D1 y así obviamente lo hace público y Ariel D1 tiene la obligación de pagar. ¿Ariel D1 diría que todos se enteraran que andaba noviando con esta chica o que se la había pasado una noche? Ya se sabía, querido. Porque aparte, ayer se conoció otra. ¿Por qué hablamos de Ariel D1 como el gran del momento? ¿Por qué? Parece ser, ¿se acuerdan en el verano que se separó Matías Ale con Sabrina Ravelli? ¿Se acuerdan? Sí. Ustedes digan que sí, que se acuerdan, por favor. Ustedes digan que sí. Bueno, Sabrina Ravelli pasó la noche de este fin de semana junto a Ariel D1, ¿eh? Para la música. Niña que perezosa se olvidó de Matías Ale y se fue con Ariel D1, con quien ya se lo vinculaba en el verano y fue una especie de motivo de la separación con Matías Ale. Bueno, ahí tienen, ¿eh? Y los mil pesos del alojamiento que él los puso. Los puso Magali Mora. Así que, por favor, Ariel D1, ya que pasaste una linda noche con Magali, pagale, garpale. Nos vamos. Chao. No, no sé, no. Gracias por habernos acompañado. Que tengan buen martes en este día de paro. Chao. Ahora, curra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola. De repente irás al darte cuenta que no es hoy. Olvida todo.